Nada más, todo esto se llama Noé, está aquí con nosotros para que usted recree su pupila que se eche el taco de ojo, básicamente señora, pero también para aprender a hacer ejercicio en casa, cómodamente, sin salir, porque de pronto Noé, decimos, es que yo no tengo dinero para pagar un fin. Así es, Cristian, así es. O no tengo coche para llegar al gimnasio, cómo va a llegar el metro, cómo va a llegar el camión. En casa podemos hacer ejercicio. Claro que sí, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, yo súper contento de estar aquí y realmente lo que vamos a hacer el día de hoy es una pequeña rutina que podamos hacer en casa y son ejercicios estáticos de bajo impacto para que muchas personas a veces tienen lesiones articulares o tienen el miedo de hacer ejercicio por cuestiones de que sufrimos exactamente, también problemas de rodilla muy comúnmente y muchas veces nos olvidamos que es también porque no tenemos un buen desarrollo muscular, que pueda proteger a los huesos, a las articulaciones precisamente de esa situación. Oye, ¿cómo cuánto tiempo necesitamos dedicarle diariamente al ejercicio? Pues cuando... Que tú digas, voy a ver resultados. Claro, mira, realmente todo va dependiendo de las etapas que la gente quiera ir progresando, obviamente, pero un buen inicio puede ser de 20 a 30 minutos para aquellas personas que no tienen nada de experiencia, es algo muy recomendable empezar a caminar para que vayas adquiriendo alguna cuestión de capacidad cardiovascular, es súper importante eso. Estiramientos. Estiramientos. Exactamente, e incluir los estiramientos antes, durante y después de cualquier entrenamiento y es bien importante que la gente sí tenga en cuenta que toda la base cardiovascular que se pueda obtener es mucho mejor para poder hacer altas intensidades dependiendo del objetivo de tu ejercicio. Así que si usted no tiene condición, señora, que nos está viendo, no se preocupe, puede poner a toda la familia, por ejemplo, en la noche, colocan un tapete y a ver, vamos a hacer algunos ejercicios que me recomendó Noé en a las 9 que ahorita nos va a enseñar. Claro que sí, claro que sí. Eso es, muy bien. Perfecto. En este momento, ya en casita deberían de estar sintiendo lo que es la resistencia muscular. Eso es. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Puedo colocar los brazos arriba, los brazos enfrente, tocando los hombros. Eso es. Ok. Perfecto. Como siguiente ejercicio, cambiamos de pierna para que haya un balance muscular. Eso es. Regreso. Muy bien. Recuerda siempre que la rodilla no rebase la punta del pie. Muy bien. Súper fácil. Son ejercicios de bajo impacto, lo cual no necesitas mucho esfuerzo más que la concentración. Eso es. Pasamos al siguiente nivel. Eso es. Elevando talones. Muy bien. Perfecto. Muy fácil. Ok. Eso es. Vamos a hacer un pequeño circuito. Ahí estamos trabajando. Tren inferior. Perfecto. Muy bien. En este momento vamos a trabajar lo que es tren superior. ¿Sale? Me coloco de esta manera. Soporto 30 segundos para una fase inicial. Eso es. O llamémosle nivel uno también. Respiro. Cuidando no hiperextender la espalda ni tampoco elevarla más allá de la cabeza. Exacto. Siguiente nivel. Toco hombro. Bajo a un push-up. Toco hombro. Bajo a un push-up. Si tengo alguna lesión, puedo colocar rodillas. Coloco hombros. Y también hago algunas modificaciones. Sigo haciendo el push-up. Ok. Exactamente igual. Muy bien. Perfecto. Súper fácil. Muy bien. Cinco más. Vamos. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno más. Muy bien. Perfecto. Vamos a trabajar ahora el cinturón abdominal. ¿Ok? Colocando talones. Puntas elevadas. Sale. Brazos a la cien. Uno. Dos. Vamos. Tres. Eso es. Mirando al frente. Exacto. Cuidando pegar todo el tiempo la espalda en el suelo. Eso es. Podemos hacer modificaciones rotando el torso. Muy bien. Súper fácil. Esto sería un segundo nivel. Queremos hacer un nivel más fuerte. Subimos brazos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Cuatro más. Tres. Dos. Ok. Perfecto. Un cuarto ejercicio que nos permite trabajar toda la capacidad cardiovascular se llaman medios burpees. ¿Ok? Colocamos en posición de cuadrupedia. Paso brazos. Manos al frente. Y regreso. Ahora del otro lado. Y otra vez. ¿Eso es un burpee? Medio burpee. Exactamente. Oye, son los que utilizan en castigos, ¿verdad? Cuando no haces un ejercicio correctamente, señora. Así es. Exactamente. Sigo colocando. Sí. Muy bien. Perfecto. Padrísimo, Noé, porque es un ejercicio básico, sencillo el que nos mostraste, aunque sí, por supuesto, se siente la tensión en el músculo y demás. Así que empiece a hacerlo ahí en casa, así que empiece a hacerlo ahí en casa con toda la familia, como le digo. Es una buena terapia familiar, incluso también. Y vamos fortaleciendo nuestros músculos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Súper terapia familiar. Es muy complemento de todo. Entonces, realmente hagan ejercicios. Bien importante estar sanos para poder realizar cualquier actividad. Y si queremos que tú nos des una clase personalizada, ¿a dónde te encontramos, Noé? En mis redes sociales, flow-mx. En mi Instagram o mi Facebook, Noé de Jesús Romero. Gracias, Noé. Muy buen día para ti.